El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente al cuarto trimestre de dos mil veinte. En todo el país, la desocupación pasó de tres punto cuatro a cuatro punto seis por ciento. Eso equivale a la pérdida de seiscientos siete mil empleos. De acuerdo con la fuente, más de ciento dieciséis mil veracruzanos cerraron dos mil veinte sin empleo, lo que equivale a tres punto cuatro por ciento. En diciembre de dos mil diecinueve, la cifra de personas desocupadas en la entidad pasó de cien mil a ciento dieciséis mil, es decir, de dos punto nueve a tres punto cuatro por ciento el desempleo en Veracruz. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este miércoles y le invito a leerla en hora cero punto MX. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.